Antología Musical con Flor María Villafuerte y Maribel Cano Todos los sábados de 7 a 8 de la noche por Yaguachi TV Antología Musical con Flor María Villafuerte y Maribel Cano Todos los sábados de 7 a 8 de la noche por Yaguachi TV Antología Musical con Flor María Villafuerte y Maribel Antología Musical con Flor María Villafuerte y Maribel Cano Antología Musical con Flor María Villafuerte y Maribel Cano Antología Musical con Flor María Villafuerte y Maribel Cano Todos los sábados de 7 a 8 de la noche por Yaguachi TV